Siga estos pasos para comprobar si hay una fuga de agua. Cierre todas las llaves de su domicilio. Tome la lectura de su medidor. Deje transcurrir 10 minutos y verifique si su medidor continúa registrando la misma lectura inicial. Si el contador registra una lectura distinta, significa que tiene una fuga en su casa. Comuníquese con Interagua al 134 o a través de la APP para solicitar una revisión. Esta inspección tiene un costo que deberá ser asumida por el usuario.